Música Muy buenas a todas gente, soy Kironi Bueno, comentaros que haré empezar otro nuevo sorteo, ¿vale? Como puede ser el de Modern Warfare 3 Y bueno, este sorteo irá sobre logos, ¿vale? Editar logos con el Photoshop Y también con una parte de Cinema 4D Depende de cada logo, eso Y bueno, deciros que para participar tendréis que comentar Participo, ¿vale? En los comentarios, esta vez no será con formulario Tendréis que comentar participo Y cumplir todos los requisitos que habrá en la descripción Así que bueno, nada más Espero que os haya gustado el vídeo Os dejaré en pantalla unos logitos que, bueno, he hecho hace tiempo Algunos y otros que he hecho recientemente Deciros que, bueno, tengo una gran variedad de logos No voy a poner todos en pantalla, lógicamente Porque si no estaríamos hasta mañana Y bueno, deciros que, bueno, que una vez que os toque Si os toca, pues podéis pedirme el tipo de logo que queráis O sea, hacer más o menos de todo Y bueno, yo creo que se me da bastante bien Así que bueno, por eso hago este sorteo Y bueno, nada más Pues espero que os haya gustado el vídeo Este sorteo lo subiré cada fin de semana, ¿vale? Y daré el sorteo cada siguiente fin de semana Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis like, comentar, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!